Quisiera volver a ser la misma de siempre y quisiera pensar que no he cambiado de nada y es mentira No me jodiste la vida y me perdí por tanto tiempo, me encontré, ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos, te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y ha sido de esto y al final ni te lo merecía Te lo agradezco, lograste lo que logran los jugales que viven llenos de arrepentimiento Este amor a ti te quedó grande, te lo agradezco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!